Esta es una guía que te servirá para cuantificar los materiales necesarios según la cimentación de concreto ciclopio. Esta cimentación es muy usual en edificaciones de albernería confinada de pocos pisos, puesto que las cargas que se transmiten a la cimentación son pequeñas. También porque los costos son muy bajos a comparación de cimentaciones de concreto armado, como zapatas aisladas o zapatas corridas. La imagen representa una vista de la cimentación general de una edificación. En estructuras de albernería confinada, el elemento resistente es el muro de labrillo. Toda la longitud del muro debe tener una base de apoyo, es decir, un cimiento corrido. Dependiendo de las cargas que actúan en la cimentación y la capacidad del suelo, esta cimentación puede ser de concreto armado o concreto ciclopio. Para nuestro ejemplo, analizaremos este último caso. El primer paso para estimar la cantidad de materiales es realizar los metrados de la estructura. Metrar significa cuantificar las medidas de un elemento, por ejemplo, en metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales u otra unidad que esté dentro del reglamento de metrados. Para este ejemplo, obtendremos los metros cúbicos de la cimentación. La cimentación tiene tres tipos de espesores y una altura constante de un metro. En la imagen se aprecian estos espesores de 80 centímetros, 90 e incluso un metro. En la perspectiva se aprecia la altura de la cimentación de un metro. En otros proyectos la cimentación puede tener una altura variable, ya sea por desniveles del terreno o por disposiciones de arquitectura. Pero el procedimiento será el mismo. Es importante conocer los componentes básicos de un sistema de albañilería confinada. La estructura inicia desde la cimentación, también denominado subestructura, hasta la superestructura, es decir, los elementos que van encima del piso terminado, como los muros, columnas y vigas de confinamiento. Losas y otros elementos más. En la imagen se puede apreciar siete componentes básicos. El número uno es el cimiento corrido. Este suele ser de concreto ciclopio en una proporción 1 en 10 de cemento hormigón, más 30% de piedra grande. El número dos es el sobrecimiento. Este elemento puede ser de concreto armado o también de concreto ciclopio. Con una proporción usual de 1 en 8, cemento hormigón, más el 25% de piedra mediana. El número tres es el muro de albañilería. Este es el elemento estructural que soporta y transmite las cargas a la cimentación. Debe estar conformado por ladrillos macizos o con huecos no mayores al 30% de vacíos. El número cuatro es la viga de confinamiento. El cinco el falso piso. El seis el relleno compactado. Y finalmente el número siete es el material del terreno natural. En el canal hay una guía para el diseño de estos elementos. Con el procedimiento podrás calcular las dimensiones necesarias del cimiento corrido. Es importante aclarar que las piedras para rellenar las zanjas de los cimientos pueden ser redondeadas o angulosas, pero no se permiten piedras frágiles, alargadas y delgadas. Las piedras de canto rodado deben haber sufrido una erosión durante todo el trayecto del río hasta su punto final. Esta condición es un indicador de su gran resistencia. Ahora calculamos el volumen. Este proceso es muy sencillo. Multiplicamos largo por ancho por altura. Para el caso uno será 10 metros por el ancho de 80 centímetros por la altura de un metro. Y así para los demás elementos. Para evitar errores en el cálculo de los metrados es preferible diferenciar los elementos por ejes. En este caso se diferencia por eje X y Y. Para evitar duplicidad se debe marcar los elementos que sean metrado y de esta manera se lleva un control adecuado y ordenado, con el cual podemos obtener un metrado más exacto. Al sumar los volúmenes X y Y obtenemos un total de 43.1 metros cúbicos. Esta cantidad representa el total que se necesita para construir los cimientos corridos. De esta manera también se calcula el volumen de otros elementos, como el sobrecimiento, columnas, vigas, placas, losas, entre otros. La importancia de metrar es por dos razones. Es un idioma estándar en la construcción y resulta mucho más sencillo entender una cantidad. Por ejemplo, vaciado de 15 metros cúbicos en las columnas o 10 metros cúbicos en vigas. Y la otra razón es porque las unidades están normadas en el reglamento de metrados. Antes de calcular los materiales debemos conocer la proporción del concreto. Para nuestro caso se usará un concreto ciclopio 1 en 10 más 30% de piedra grande. Esto significa que por cada bolsa de cemento se usará 10 pies cúbicos de hormigón y se añadirá piedra grande en una cantidad que represente el 30% del volumen total. En la imagen se puede visualizar los componentes básicos del concreto ciclopio. Está conformado por el cemento, el hormigón, que es un agregado conformado por piedra triturada, y la piedra grande de canto rodado. También es importante conocer la incidencia de los materiales que conforman un metro cúbico de concreto ciclopio. Existe información variada sobre estas incidencias. Pueden variar una de otra, pero esta diferencia es mínima. Y no impacta al momento de estimar cantidades, siempre y cuando utilicemos información confiable. En el cuadro se muestran diferentes proporciones para un cimiento corrido. Para nuestro caso ubicamos la proporción 1 en 10 con un porcentaje de piedra del 30% y obtenemos incidencias. Para el caso del cemento, tenemos 2.45 bolsas de cemento por metro cúbico de concreto, 0.84 metros cúbicos de hormigón por metro cúbico de concreto y 0.45 metros cúbicos de piedra también por metro cúbico de concreto. Estos valores son muy importantes porque nos facilitan la estimación de la cantidad de materiales para el cimiento. Aquí se muestra un resumen de la proporción para un metro cúbico de concreto correspondiente al cimiento corrido 1 en 10 más 30% de piedra grande. Habíamos calculado 43.1 metros cúbicos para el total del cimiento de la edificación. Con este volumen podemos estimar cuánto necesito por cada componente. Conocemos todos los datos, ahora calculamos las cantidades de los materiales. Únicamente multiplicamos las incidencias que obtuvimos del cuadro anterior por el metrado total. Para el caso del cemento será 2.45 por 43.1 cubos y da un total de 106 bolsas. Para la piedra es 0.45 por los 43.1 y obtenemos 20 metros cúbicos. Para el caso del agua se usa una proporción para este tipo de estructuras y es 60.2 litros por cada bolsa de cemento. Si deseamos calcular la cantidad de materiales para el sobrecimiento, el procedimiento es el mismo. Es decir, se calcula el total de metros cúbicos necesarios y se multiplica por las incidencias de los componentes. Se muestra un cuadro con las cantidades para un sobrecimiento de concreto que no lleva piedra. Este cuadro es para un concreto conformado por cemento y hormigón. Para un sobrecimiento es usual usar una proporción 1 en 8. En algunos proyectos se puede plantear un sobrecimiento a base de concreto ciclopio. Es decir, le añaden piedra. Pero esta piedra debe tener un diámetro entre 4 a 6 pulgadas. No pueden ser de mayor dimensión. En todo caso no entrarían en la estructura. Si este es tu caso, deberás usar el cuadro inicial o buscar información que se adecue a tu tipología. Para ejemplificarlo, supongamos que luego de metrar el sobrecimiento obtenemos un total de 15 metros cúbicos. De acuerdo al cuadro anterior, ubicamos los materiales necesarios para una proporción 1 en 8. Al multiplicar el volumen total por cada incidencia obtenemos la cantidad de los materiales. En este caso es necesario 75 bolsas de cemento, 17 metros cúbicos de hormigón y 2.550 litros de agua. Ahora veamos dos casos más específicos. Usualmente los maestros de construcción conocen las cantidades de los materiales por los elementos que usan, como carretillas, baldes, bugis, lampas. Analizaremos cómo se puede calcular la cantidad de materiales, pero en unidades de carretillas o bugis. Iniciemos con la carretilla plana. La carretilla plana tiene una caja achatada y de poca profundidad. Tiene una capacidad de dos pies cúbicos, es decir, puede contener hasta dos bolsas de cemento. Recordar que una bolsa de cemento es equivalente a un pie cúbico. La proporción para elaborar un metro cúbico de concreto ciclopio, 1 en 10 más 30% de piedra grande, es 2.66 bolsas de cemento, 16 carretillas de hormigón, 9 carretillas de piedra y 60.2 litros de agua por cada bolsa de cemento. Para calcular la cantidad de materiales, multiplicamos las incidencias por el volumen total. Habíamos calculado 43.1 metro cúbico. Nótese que para el hormigón y la piedra, el total se obtienen carretillas. Generalmente los maestros de obra entienden mejor cuando se les indica la proporción en baldes, carretillas o bugis. Ahora veamos el caso si decidimos usar un buggy. Esta carretilla tiene la caja más ancha y es de mayor profundidad. Su capacidad es de 3 pie cúbico, un pie cúbico más que una carretilla plana. Es por ello que entrará mayor material y las incidencias de los materiales serán menores. Como les indiqué, las incidencias en hormigón y piedra son menores que el caso anterior. Para el hormigón ahora se requiere 10.7 buggy a comparación de las 16 carretillas planas. El cemento y el agua para el cimiento corrido tienen incidencias iguales al caso anterior. Es importante indicar que las cantidades obtenidas se deben redondear al mayor inmediato. Al calcular la cantidad de materiales, se requerirá menos cantidad de buggy a comparación de una carretilla plana. Justamente por las dimensiones de la caja. Depende mucho de cómo se planifiquen estos trabajos. Con una carretilla plana el desgaste de un obrero es menor porque traslada menos peso. Sin embargo, en un buggy el peso será mayor y puede conllevar a minimizar el rendimiento del vaciado de un concreto. Para finalizar, es importante indicar que el metrado realizado es producto de una medida exacta de acuerdo a los planos del proyecto. Sin embargo, en la realidad podemos encontrar terrenos con diferentes características. Al momento de excavar, se puede tener irregularidades producto del deslizamiento o desmoronamiento del material del suelo. Por ello, se puede adoptar como un criterio incrementar un porcentaje al metrado efectuado. Este adicional debe estar sustentado y se estima en base a la experiencia del ingeniero que le abuela el presupuesto. Se puede adoptar entre un 5 al 10% de incremento del metrado. Aquí finaliza la guía. Como pueden notar, metrar es un procedimiento sencillo, pero implica tiempo y precisión. Pronto subiré más información referente a metrados de otro tipo de estructuras. Pronto subiré más información referente a metrados de otro tipo de estructuras.